En cada país sabido y por haber tienen sus propios monumentos y arquitecturas que son reflejo de alguna forma u otra de la historia en el país que se vive. En Ponce, Puerto Rico, están el Parque de Bombas, Museo de la Masacre de Ponce y por supuesto, la Cruzeta, Origen y Cosas que Aguantó. La Cruzeta, además de ser un monumento histórico de Ponce, también es un lugar donde terminan muchos turistas provenientes de distintos lugares, sin discreción. Esta está ubicada frente al Castillo Serrayez, en uno de los picos más altos de la ciudad, lo que ayuda al deleite de la vista desde otra perspectiva. Lo que nos iba a preguntar, ¿siempre fue así? ¿Para qué sirvió esto en el pasado? Durante una plática con mi abuelo, abro paréntesis, para mí un sabio. Me dijo que antes de ser ese monumento en concreto de 100 pies, antes era de madera y no servía para lo mismo que ahora. Así que me di la tarea a investigar, por lo que mi abuelo tenía toda la razón. Los que vivían allí construyeron una cruz, en madera, que servía para vigilar quienes entraban por las costas del mar y del puerto. Todo durante el siglo XVIII, aproximadamente. Ha aguantado innumerables acontecimientos históricos y desastres. Antes de la construcción, habían pasado una tormenta y un terremoto para el 1787. También protegía a personas de un maremoto en 1867. En 1899, lamentablemente también aguantó la invasión de tropas norteamericanas. Esto es en su afán de sacar a los ciudadanos de Ponce. Lo que este monumento los mantuvo seguros. El desastre más reciente que aguantó fue el deslizamiento de Mamelles en 1985, con algunos 100 muertos. Una tragedia que todavía anda a los corazones tristes de quienes lo vivieron. Entre esos también mi familia. Desde la cruceta se puede ver un memorando a las personas que murieron ese día. Así es como la cruceta se vuelve parte del sufrimiento de los ponceños, con fortaleza y aún vertical. Y aún anda en espera para más acontecimientos y seguir triunfando en nuestra historia. La cruceta vigila todo lo que sucede y lo que está por suceder. ¿Te gustó el video? A la izquierda dice una serie de cosas que puedes hacer, ya sé dándole me gusta, compartirlo e incluso suscribirte. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook, Twitter y la página web que ves en la parte inferior. Como siempre, muchas gracias, amantes de lo desconocido. ¡Gracias!